hola futuros compañeros del volhalla, bienvenidos un día más a mi canal, el canal de Roda Snorris con... Deadpool J, estoy justamente... ay, que me dan... yo ni que... ven aquí cabrones, adiós soy jesoso este guarraquí bueno, pues nada venga que pasa? no podéis contra mi o que? venga venga, muere cabrón vale, tengo que tener cuidado va, 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 va por qué coño? por qué? si te atreves, no te pierdas ahora sería un buen momento de hacer algo increíble dios, que me matan, me revientan es que que me hunde la miseria, ¿sabes? vale, gracias venga, fuera, todo mal por culo tú vamos a por ese hijo de puta hijo de puta, ven aquí tata, 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 tata y ya está ah, es un mierda de estos hostia venga vente, vente, vente aquí joder vente si vale vale vale, un pequeño hostia joder, ¿en serio? Regenérate de una puta vez Joder, si es que no veo nada, tío Joder, el juego de mierda, tío ¿En serio? Mira el mamón Es que me voy a caer en la puta madre que te parió ¿Qué? ¿Qué, gilipollas? Es un normal, coño Toco pelotas Venga aquí, hijos de puta Sí, porque aquí no Puedo hacer nada Qué bien Ah, vale, puedo hacer esto Vale, vale, vale Venid aquí, cabrones Soy inteligente Qué bien, es Billy ¿Quién es Billy? Vamos a ver ¿Le doy? No Esto Ah, sí, sí Me lo he cargado Vale, tiene que joder a esto Vamos por aquí Joder, a lo fácil que es hacer esto Y ya está A ver, mejor hacer esto Ahí Ahí A tomar por culo Para ti, payaso Para ti Para ti He dicho para ti Mierda Si me gusta ¿Alguien más? Sí, parece que sí Madre Para la otra la misma Joder, ¿en serio? Puto despo Se le va la olla Lo bueno de las inercias Es que cuando te Cuando te van a atacar No te hacen absolutamente nada No he comprado este objeto Pues muy bien Muy rico, papi Vale ¿Puedo ir con esto? No puedo ir con esto No sé qué estás haciendo Pero no funciona Muy bien Me encanta Puto adoro este juego Puto adoro este juego ¿Lo habéis visto? Las putas mierdas estos Quita coño y ya está Es que No, tío No Dios Es que Es que Estás viendo los putos A ver Ya he muerto dos veces He muerto dos putas veces Porque al juego le ha salido De los huevos No me parece Eh, por favor Lo estáis viendo, tío Lo estáis viendo Los putos muros de mierda Esto, no No, no No me No considero que esto Este bien hecho Ahí, ya está Puta mierda O sea, los putos muros de Invisibles Que no nos dejan hacer nada Que bien Supongo que tendré que meterle Hostia, ¿y esto? ¿Qué es esto? Oh, qué emocionante Esto es genial Es una buena No has ganado nada Este cofre está vacío Pero eso no mola Y eso no Y como somos así de considerados Hemos mejorado tu capacidad De transporte Para que llegues más lejos ¿Por qué? Da igual Disfrútalo Ah, vale Ahora puedo hacer esto Pero igualmente Quiero llegar allí Quiero venir aquí Y mirar a ver Qué coño Una capacidad de transporte ¿Qué pasa? Que comadreja Ha venido aquí Y ha dicho Venga, voy a ayudarte Deathpool Vale Y ahora Caigo aquí Hostia, qué susto Mada esto Si, es aquí O sea, es tontería Vamos por aquí A ver qué pasa Huye a través de la zona De incomunicación De prisioneros A ver A ver Podéis Bueno Que me dejéis en paz Asquerosas Fuera Cerda Asquerosa Hija de puta Coño La madre La has parido Tío En serio Ahora tengo que venirme Por aquí Supuestamente O como va la cosa Una buena Hasta luego Hasta luego Vale Perfecto Vale Son Solamente me puedo transportar En sitios donde esté Totalmente liso Y ¿Dónde va este? Vamos a decir a mí Otra vez el puto muro invisible Tío Es que qué asco Perdona Es que estaba siendo Muy maleducado Partiéndote La puta boca Mierda Mierda Ala, ala, ala Corre, corre, corre Que aquí no pintamos más na' Vaya, hombre Hostias, pues Me he librado por Na' y menos ¿De qué vas? De pollas Mira, el otro tonto Muere Puto loco Mierda seca Cipollas Joder Estos no paran de salir Joder Qué pesados Son con las putas Pistolitas, tío Te quieres morir Hijo de puta Hijo de puta Se había muerto Perfecto Vale, ¿dónde está? Venga, fuera A por culo todos Fuera A ver si Oh Ahí Eso es lo que yo quería Ah, vale No me gastaba Los remates Perfecto A ver Quítate las putas Pistolitas A ver si puedo Comprarme algo Interesante Incrementa 50% La cantidad de salud Recompensada Vamos Que si me lo pillo Usa el ataque LB y X Con una carga Completa Y serás invencible Durante 10 segundos Ojalá pudiera Comprármelos Me cae Vale Voy a probar 150.000 Me cae Estos son Por favor Por favor 100.000 No tengo Y 150.000 Menos Perfecto Vamos por allá Voy a tener que subirme El daño Y ahora tú estás muerto ¿Qué te parece? A mí me parece bien Hasta luego Solamente quería esto La verdad Ahora Joder Si es que Antes Cuando salió el juego Lo jugué por primera vez Me lo pasé Y realmente No tenía ni idea Que podía hacer Todo esto ¿Qué te parece Calga? A tomar por culo Payaso A ver Por aquí No hay nada más ¿Verdad? Vale Perfecto Pues nos vamos Y tengo toda La inercia De todo O sea que Debería de ir Bastante bien Lo siguiente A ver Supongo que Tendrán que venirme Por aquí Pues no Pues no Pues no Hostia ¿Cómo llego yo ahí? Es que por aquí No hay nada Que yo sepa Ah Tengo que entrar aquí Vale Y cuánta peña Va a venir a por mí Dime cuánta Por favor No me dejes con la intriga Bien Voy a esperar A tener 150.000 Para Para lo de Que el El de inercia O sea que Para que todos Disfrutemos Del teletransportador Lo han limitado Porque el teletransportador Le puede teletransportar A donde le salga El del nabo Es más En una ocasión Está en América Y se teletransporta A Canadá Por una misión Que tiene que hacer allí Que por cierto Que no lo sepa Deathpool es canadiense Ah Mírale Ah Qué majo Nuestro juego Y vuela Es que La pícala Supuestamente Los cómics Ya ha dejado De volar Por ciertas razones Que por si acaso Los spoilers No quiero decir Y por así decirlo Aquí dicen Pues aquí sí que vuela A tomar por culo Me suda la polla ¿Sabes? Y esto seguramente Lo han puesto ahora No antes Lo han puesto ahora Bueno ahora Ahora no obviamente Sino cuando hicieron el juego Hostia esto es verdad Ah muy bien Los bugs Muy bien Hold on Tengo una idea Robe Estará tan impresionado Cuando la salvó Y el jugador ¿Estás viniendo o qué? Tengo que mover Esa cámara Y me encuentre Tengo que mover Realmente Estoy moviendo La cámara Mira Ya, ya, ya Estoy Estoy Pop Vale Esto no me está dando Ningún Ningún tipo De buena vibración La verdad Vale ¡Viva los muros invisibles! ¡Aleluya por ellos! Es más Seguramente Haya cortado Vale ¡No! Bueno Ya he conseguido Lo que quería Así que ya me da igual No puedo ir allí No A ver Si no se intenta No se puede hacer nada Quien no llora No mamas Se suele decir Uy El talón de Deadpool Es de De dioses ¿Sabes? ¡Ah! Vamos a subir Y ahora Voy a demostrar La legendaria Atomic Wedgie Preparate Para ser Horrificado Vamos a ver Amigo mío ¡Colega! Joder ¡Ahora! ¡Ahora! Si, siempre repite lo mismo, pero es como que, a ver, obviamente no puede decir todos los diálogos que puede decir Deadpool, porque este hijo de puta no para de decir cosas siempre. Realmente Deadpool podría teletransportarse de arriba si quisiera. ¿A quién, amigo mío? ¿A quién, compañero? ¿Tenemos que entrar aquí? Ah, vale, a ti. Buenas. Me encanta porque ese esquilo se va a tomar por culo. Pa' ti, pa' ti. Venga, pa' ti. El mismo. Si no me atacaba, le pegaba un tiro en la boca. Vale, vamos a coger esto. Vamos a tener más visibilidad, por favor. ¿Ven a venirme por aquí? Sí. Sí. Bomba para ti. Este ojo es maldito. Es sinistro. Rogue fue correcto. ¿Dónde está? Ahí, en ese marido de skype. No es que Rogue no puede viajar de aquí. Vamos a ir a la puerta así que terminamos de establecer estas reacciones. Eso también. Todo esto funcionó, mejor estaría funcionando. ¡Ey! ¡Es mí! Bueno, menos mal que me la han puesto. No me hubiera fijado, ¿eh? Y no va con... Con sarna ni... Ni sarcasmo. No, es verdad. No me hubiera dado cuenta ni de coña. Vale. Y ahora, vámonos aquí. Y otra vez aquí. Perfecto. Esta vez no hace... La verdad es que contra Siniestro fue una putada bastante gorda al enfrentarme a él, ¿eh? Os lo digo ya. No esta vez. Obviamente, no es ninguna novedad que vayásemos a cargarnos... Que no... Que realmente nos enfrentamos a Siniestro en algún momento. Ah, mira. Creo que este es el real Siniestro. Quizás si lo matas, estén, él va a morir por reales esta vez. Necesitamos ser más quietos. No shooting, throwing grenades, or funny business. They better not mess with something alert the guards. They get it and we get it. Up close and personal. Siniestro won't know what it'll... Remember. Silent, but deadly. Like bad dog farts. Un pedo de perro. Si, la verdad es que que nadie on hizo un... Un pedo de perro. Oh, yeah. Pero si eres tú, es un normal el que la usa. Bueno, pues nada. Ah. Vale, vale, vale. Vale, ahora. Vale, el ataque sigiloso de la Y... Es meterle un... Eh, pero que me lo he cargado. ¿Qué dices? Vale. Vale, a ver. Fuera. Yeah, butter ain't gonna fix that. Ya está, ¿no? Atá, turdball. Vale. Es que a lo mejor este nos... Cargatelo ya. ¿Qué puedo decir? ¡Estoy inspirado! ¿Qué puedo decir? Está inspirado. Mira ese. Date la vuelta o algo, ¿no, jabrón? A ver, da, puedo usar el teledeporte. ¡No! ¡Hijo de puta! A one, end the two. Oh, that's not gonna heal. ¡Hijo de puta! Vale, ya está. Un rápido acelerador. ¡Surprise! Ha! Llevamos a la pequeña mierda esta vez, ¿no? ¡Ala! ¡Pose para la cámara, señor cero! ¡Estoy muy poniendo esto en Twerk! ¡Primero, Biff! ¡Holwennin! Only kill-less moves. Aprovecho. ¡Oh! Estás hackeado. Y ya te has matado a otro clon. ¡Hazle, Summers! ¿Estás textando desde el futuro? Sí. No me crees, vea el label en su atrás. Dice, hecho en China. Máscara de la máquina, solo en el coche. El otro label. ¡Ah! ¡Esto es otro clon! También olvidaste de rescatar Roa. Por ejemplo, ella está sobre la tortura y matada por unaleicha de Blockbuster en algún tipo de arena. ¡Chiet! ¡Chiet! Deadpool solo checked into Arena. ¿Checked into Arena? Ay pobrecito. Parece que nos llegamos aquí justo en el medio de tiempo Vale Venga, machote Ta 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 Venga, ven a por mi Adios, que ostia me ha dado Venga, va a ti En serio? Si no le he hecho nada A tomar por culo Adios Opa Bueno Que me da Machacador El esta Y supuestamente tu eres buenisimo Venga, ya Adios, que ostia me ha dado Antes de que se vaya a tomar por culo Venga 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 Y a cribillar la balazos Rescata pícara Rescata pícara Pero esto lo vamos a dejar para el siguiente capítulo Ah no Parece que no Vale, no lo vamos a dejar para el siguiente capítulo No me he dejado otra opción que dejarlo No 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 Si Rogue, no hay tiempo para explicar Tengo una cara como hay notas en la madre Toma Ja Oh, voy a llegar hasta el final Ay Oh, dios ¿Eso es legal? Rogue, bebé Tienes demasiado de mi... No 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 Ni No No Li No Esa es la B. Ese es el teletransporte, según Pícara. Sí, pues contra eso estoy bastante jodido. Joder, ¿en serio? Qué pesados, tío. Venga, venga, venga. Hala, toma por culo. Hala, una menos. Hala. Amigo. Claro, vale. Lo que acabo de hacer es seguir a XXX, ¿eh? ¿Tú qué pasa? Payaso. Vine aquí. No, se hace todo el rato. Vale, ya empieza a recuperar la conciencia. Qué feo es el Deadpool, ¿eh? Es que es feísimo. No te preocupes, Ro. Te salvaré. Ha cogido la bomba. Ningún perro ha sido dañado. Sí, se me está yendo muchísimo, ¿eh? Ah, esto es lo que me... Ah, esto es la putada. Lo que... Ah, lo que debería de doler, pero bien. Realmente, Deadpool no puede morir. Vaya, jamás hubiera sabido qué palanca era. No, 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 no. Ah, vale. Ay, qué asco. Bueno, lo vamos a dejar ya por aquí Espero que haya disfrutado muchísimo este capítulo En el siguiente capítulo ya veremos Cómo termina la escena esta Así que nada Adiós Adiós, adiós